Buenos días, buenos días a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, damos inicio a la sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, convocada para las 12 horas del 9 de julio de 2015. Señora Secretaria General de Acuerdos, Maestra María Luisa Rodríguez Bravo, le pido dar a contar el fórum e informe de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión pública. Por favor, señor magistrado presidente, se hace constar que además de usted, está presente esta magistrada Claudia Valdezma Rodríguez, el pleno magistrado no es su cabía tribunal en el pleno. Por tanto, al estar conformado el pleno, existe el pleno para sesionar válidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 3, fracción 4, de la Constitución Política del Estado Número y Soberano de Puebla, 326 de voto párrafo, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por el artículo 5 del reglamento interior de este tribunal. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 5 asuntos especiales y 2 reclutas de la creación, cuyas claves de identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, se hicieran de conocimiento a los interesados en el aviso fijado oportunamente en los estados de este tribunal. Estos son los asuntos a tratar, magistrado presidente. Señores magistrados, está en su consideración el orden del día, si están de acuerdo en votación económica, sí van a ser manifestado. Señora Secretaria General de Acuerdos, dé cuenta con el resultado de la votación. Magistrado presidente, le informo que el orden del día ha aprobado por la línea de votos. Secretario instructor, Gustavo Adolfo García Hernández, sí va a ser de acuerdo con los proyectos de sentencia que somete a consideración del pleno la magistrada Claudia Batomusta Rodríguez. Gracias, señor magistrado. Con su autorización, señoras y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación TEPA 007-2015 y terpuesto por el bloque Tosqui en su carácter de regidor municipal del Ayuntamiento de Coronado Puebla en contra de la comisión de los pagos de dietas respecto de la segunda quincena de agosto y las dos subsecuentes de septiembre de 2014. De los actos impugnados, se advierte que lo realmente controvertido por el actor es la remuneración de su derecho al bloque pasivo en su vertiente de acceso y desempeño del cargo para el que fue electo y de recibir una remuneración por el ejercicio del justo. Asimismo, la autoridad, señalada como responsable, admite que suspendió el pano de dietas y la entrega de vales que aduce el actor, justificándolo mediante un acta de sesión extraordinaria de 11 de septiembre de 2014 en la que sancionó al régido del bloque Tosqui Sollano con la suspensión de su dieta por faltas a sesión de camino, fundándolo en su carácter actual en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica Municipal. Debe resaltarse que de autos consta que solamente existió una inasistencia plenamente acreditada con anterioridad a la imposición de la sanción de quejoso, la cual se realizó el 30 de julio de 2014 debiendo en que se imponga una sanción económica por la ausencia a una de las sesiones ordinarias de camino, ya que ésta transgrede lo dispuesto por el artículo 52 y 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, donde señala que lógicamente procede a amonestación pública por la primera vez que uno de los restores falte injustificadamente a sesión ordinaria, resultando contrario al derecho la sanción impuesta al agraviado. Ahora, por lo que respecta al procedimiento mediante el cual el capítulo aprobó por unanimidad la sanción antes señalada, resulta ilegal, toda vez que violen a los artículos 14 y 16 constitucionales que establecen claramente que para la privación de derechos, como es la percepción de dietas y ejercicio del cargo público para el que fue electo el hoy actor, es necesario seguir un juicio contra un juicio contra las normas y ganas esenciales del proceso dentro de las que se encuentra la garantía de audiencia y debido al proceso, situación que no ocurrió en la presente causa, pues tal y como se pierde de actuaciones, la sanción fue impuesta en una sanción de camino a la que es un recabino no fue debidamente convocado a fin de ser oído y vencido. A un lado anterior, considero a usted que la ilegalidad planteada si atendemos a lo narrado del acta de sesión donde la mutuación respecto a las faltas sancionadas únicamente se constriñe en la votación de los regidores que eligen entre dos sanciones. La primera, suspender la riqueza correspondiente al tiempo que ha faltado y la segunda, dar vista al Congreso para que en uso de sus facultades se revoque el mandato a la hoy parte anterior. Debe destacarse que la primera sanción misma que fue elegida por una niña del cabildo no se encuentra expresamente regulada por la legislación indicable. Ahora bien, no es inadvertido para esta ponencia la disuntiva de las partes respecto a la ausencia del registro de Euróquitos y Soriano, esto debido a que acorde a las manifestaciones advertidas por el demandante en su capítulo de hechos, él afirma no haber fallado ninguna de las sesiones de cabildo del Ayuntamiento Coronado Puebla y en contraposición a su dicho la autoridad responsable acuye que constantemente ha fallado a las sesiones de cabildo, situación que ha querido exigiendo las altas decisión extraordinaria que nació ahora su ausencia pese haber sido convocado mediante estratos. De ahí, quiere destacarse que la forma en que se convoca a las sesiones extraordinarias no se encuentra reclamentada en la Ley Orgánica Municipal. Esto no es óbice para que el Ayuntamiento no olvide el procedimiento para realizar la convocatoria respectiva a fin de salvaguardar los derechos de representación de los ciudadanos a través de sus candidatos electos y de no obstaculizar el ejercicio del cargo de los regidores. El hecho de notificar las convocatorias convocatorias a sesiones mediante estratos y no de manera personal implica la exclusión del regidor para desempeñar el cargo para el equipo electo. Por lo tanto, se vulnera el derecho de votar y ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo. Por lo anterior, resulta idóneo que la Presidenta Municipal de Coronado en el uso de sus facultades regule la forma en que se llevan a cabo las convocatorias a sesiones extraordinarias a los regidores y cínicos del Ayuntamiento a fin de tutelar el derecho que tienen a ejercer el cargo para el que fueron delitos. Ante las consideraciones antes expuestas atendiendo los agravios en su área por el actor y a las pruebas ofrecidas adquiridas y desahogadas por la magistrada ponente, se proponen fundar los agravios garantidos por el mismo y a efecto de restituir el acto en el pose de sus derechos políticos electorales que damos a consideración de esta ponencia lo procedente es ordenar al presidente municipal así como a todos sus integrantes del ayuntamiento de coronado órgano municipal a que se vincula con el cumplimiento de este fallo para que en efecto de que dentro del plazo de 15 días áviles contados a partir del día siguiente a que se le notifique la presente sentencia realice el pago de las dietas y prestaciones adeudadas especialmente la entrega de vales de despensa en efectivo a que tiene el derecho el legislador de eulogio Toski Soriano a continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia del asunto TPAE 001 2015 integrado con motivo de la revisión a este tribunal de la resolución EDDI diagonal ORD guión A 2013 guión 001 diagonal 15 de 30 de abril de la presente anualidad del consejo general del instituto electoral del estado relacionada con el informe anual presentado por el partido de opción nacional bajo los grupos de sostenimiento de actividades ordinarias permanentes correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 del análisis de la resolución remitida desde el tribunal se adjiente que el consejo general estableció correctamente el carácter de las infracciones estudiadas al calificar el tipo de las mismas las circunstancias de modo tiempo y lugar la comisión intencional o culposa de la falta la trascendencia de las normas orientadas los resultados o efectos objetivos de irregularidad y valores jurídicos tutelados además de analizar si existió la vulneración sistemática y la pluralidad de las partes acreditadas asimismo se considera que este instituto individualizó correctamente la sanción calificando las faltas como reales tomando en consideración la entidad de la lesión los daños o perjuicios generados con su omisión y si existió de incidencia o un beneficio para el infractor por lo anterior esta ponencia propone rectificar la sanción impuesta al Partido de Acción Nacional correspondiente a la amonestación pública impuesta por el Consejo General en su resolución identificada con la clave RD-UF-URD-A2013-001-15 a continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia del asunto T.A.E.-03-2015 integrado con motivo de las revisiones del Tribunal Electoral de la resolución RD-UF-CAM-005-14 del 30 de abril de la presente anualidad del Consejo del Instituto Electoral del Estado relacionado con el informe anual presentado por pacto social de integración partido político bajo los grupos del sostenimiento de actividades ordinarias permanentes sobre el 40 periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 del análisis de la resolución se advierte que el Consejo General estableció correctamente el carácter de las infracciones estudiadas al calificar el tipo de las mismas las circunstancias de modo tiempo mi lugar la comisión intencional o propuesta de la falta la trascendencia de las notas violentadas los resultados o efectos objetivos de la irregularidad y valores jurídicos tutelares además de analizar si existió la vulneración sistemática y la pluralidad de las faltas acreditadas asimismo esta ponencia considera que este instituto individualizó correctamente la sanción calificando la gravedad de las faltas tomando en consideración la lesión de los daños sobre juicios generados con su omisión y si existió una incidencia o beneficio para el infractor por lo anterior esta ponencia propone ratificar las acciones impuestas por el Consejo General del Instituto del Estado del Partido del Partido Pacto Social de Integración 12-205 y abonar el 14 esta ponencia señora y señores magistrados señores magistrados esta su consideración los proyectos de cuenta a no ver intervenciones señora secretaria general de acuerdo sirva se tomar la donación por el estudio con gusto presidente magistrado regalón Rodríguez Pernodú a favor de los gracias magistrado magistrado Francisco Javier don en consecuencia respecto al recurso de apelación TGP John A John 007 de 2015 se resuelve primero se declaran fundados los agravios analizados en el considerando sexto rector de esta sentencia segundo se ordena al ayuntamiento del municipio de Coronado Puebla restituir al regidor Eulogio Tosquizoriano en el goce de sus derechos políticos electorales en atención a los razonamientos de activos en los considerandos séptimo y séptimo de esta sentencia tercero se condena al ayuntamiento del municipio de Coronado Puebla al pago de las dietas vales de despensa en efectivo y demás restaciones que adeudan al regidor Eulogio Tosquizoriano en términos de lo previsto por el considerando séptimo de la presente sentencia cuarto en cumplimiento que el cumplimiento que se dé por parte de la responsable deberá informarlo a este tribunal electoral dentro de las 48 horas siguientes a que ello ocurra quinto se dejan a salvo los derechos de los recurrentes para solicitar cualquier aclaración respecto al pago de las prestaciones reclamadas ante esta autoridad en ejecución del fallo emitido respecto al asunto especial TEEB John A.E. John 001 diagonal 2015 y se resuelve primero este tribunal electoral del estado de Puebla ratifica la sanción impuesta por el consejo general al partido opción nacional en términos del último considerando del presente fallo segundo se amoniza públicamente al partido opción nacional en términos del considerando segundo rector de esta sentencia respecto respecto del asunto especial TEEB A.E. 013 diagonal 2015 y se resuelve primero este tribunal electoral del estado de Puebla confirma las sanciones impuestas por el consejo general al pacto social de integración partido político según se amoniza públicamente a pacto social de integración partido político en términos del considerando segundo rector de esta sentencia tercero se multa a pacto social de integración partido político con 342 días de salario mínimo vigente en el estado al momento de cometer la interacción lo cual equivale a la cantidad de 20.991 pesos en términos del último considerando del presente fallo cuarto el pago de la multa deberá actuarse por el partido político observado ante la secretaría de finanzas del estado de Puebla dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se notifique la resolución correspondiente debiéndose informar a este organismo jurisdiccional sobre su cumplimiento dentro de las 24 horas siguientes a aquello ocurrido secretaria y su doctora Yasmín Martínez del Moral sirva a se dar cuenta con los proyectos de sentencia que somete en consideración del pleno del magistrado Francisco Javier Román y Betón con su autorización señora y señores magistrados doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de apelación 2 de este año interpuesto por el partido político Movimiento Ciudadano por el que controviente el acuerdo CE-AC-008 de abril 2015 emitido por el consejo general del instituto electoral del estado por el que dicha autoridad determina reformar su reglamento en materia de transparencia y acceso a la información pública el recurrente refiere que el causa agraria el acto de la autoridad administrativa toda vez que sin mediar la debida de movilización y motivación se modificó el reglamento citado en deprimento de la posición garante de la responsable de la aplicación de las normas y reglamentos como máximo órgano de dirección del instituto electoral pues al derogar la facción cuarta al artículo 7 adicionar la facción séptima al diverso 12 y multiplicar por completo el contenido del numeral 23 derogó su atribución de electar los acuerdos de clasificación e información en poder de los órganos del instituto y la de vigilancia ignorando el contenido del universo 34 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado lo que a su juicio contraviene lo dispuesto de los numerales 14 y 16 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos aunado a que la facultad de delegación en que el consejo basó su determinación no está prevista en el código de la materia ni en ninguna otra ley esta ponencia estima declarar impugnado de la radio sublimino y confirmar el acuerdo del consejo general con las siguientes consideraciones si bien es cierto los artículos 14 y 16 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos establecen que todo acto de la autoridad debe estar fundado y motivado en el caso de la propulsión de reglamentos es distinto pues basta la facultad reglamentaria de la autoridad que los expide se encuentra prevista en la ley para considerarlos fundados pues estos constan de atributos de impersonalidad generalidad de abstracción en lo relativo a la motivación esta se cumple cuando el reglamento emitido sobre la base de esa facultad reglamentaria se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas sin que implique que todas las exposiciones que integran el reglamento deban ser materia de motivación específica en ese tenor la facultad reglamentaria de la autoridad responsable si fue prevista por el legislador al establecer en el artículo 89 fracción primera del código de la materia que el consejo general tiene la presión de excedir los reglamentos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines ahora bien el artículo 34 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado dispone que será el titular del sujeto obligado y facultado para emitir los acuerdos de clasificación de la información como temporal de preservar y el número 2 y el número 2 de acción central de la ley en vida contempla el instituto electoral como sustento obligado en ese sentido este debe velar por el cumplimiento de los extremos previstos en ella para lo cual tiene el deber de fijar los procedimientos necesarios para cumplir con las determinaciones de contiene incluida la de fijar los procedimientos para clasificar la información los cuales deben ser adecuados y ágiles por lo cual la responsable determinó de elevar la atribución de clasificar la información como temporalmente reservada a su comité de transparencia atendiendo a los dispuestos de la articulación de 9 fracción 57 del código comercial el cual establece en el consenso general contará además con aquellas atribuciones que les han conferidas por el código de la batería y exposiciones aplicadas en consecuencia no se puede colegir que la responsable transgrediera una disposición normativa al haber delegado su atribución en la atención a que lo efectuó de acuerdo a lo dispuesto en el artículo mencionado de que se advierte que las atribuciones dadas al consejo están contenidas de manera enunciativa más no limitativa lo que lo faculta adjudicarse a las atribuciones que sean necesarias para que lo conduzcan a cumplir con lo dispuesto por las normas a que está sujeto asimismo porque la ley de transparencia citada establece que los sujetos obligados deben coordinar las acciones necesarias para su debido cumplimiento otorgándole la facultad de designar dentro de su estructura administrativa a la unidad que verifique la garantía de acceso a la información A continuación doy cuenta con el asunto especial 5 de 2015 relativo al procedimiento de fiscalización formado por motivo de la revisión del Tribunal Electoral de la resolución R-DIC diagonal UF diagonal ORD guión A2013 guión 005 diagonal 15 de 30 de abril de esta medida correspondiente a la revisión del informe anual del Partido Bante Ecologista de México bajo el rumbo del sostenimiento de actividades ordinarias permanentes correspondiente al periodo del 1 de enero al 21 de diciembre de 2013 del análisis de la resolución permitida por el Consejo General en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 53, 392, 392 y 393 del Código Comicial esta ponencia advierte que de las observaciones formales y legítimas así como de la sustancial y grave ordinaria su planificación se realizó correctamente y por tanto se propone confirmar la resolución en sí lo anterior porque en lo relativo a las faltas formales y legítimas se trataron de conductas de omisión que se traducen como una pata de cuidado del sujeto obligado al presentar la información requerida por la autoridad administrativa sin que ello ocasionara una transversión a los municipios que rigen el procedimiento de fiscalización esto es se tuvo certeza de las erogaciones del partido y su finalidad de igual forma resulta como un recalificativo con la sesión propuesta por el consejo y esta cumple su cometido que es la de disuadir las conductas infractoras de los entes políticos por cuanto hace a la observación calificada como sustancial y considerada grave ordinaria por la autoridad administrativa así como su conducente de sanción esta ponencia estima que también fue correcta pues se acreditó una notación directa a los valores sustanciales protegidos por la legislación impidiendo por ello la unidad de fiscalización de nueva certeza del destino del bien del activo fijo así como la correcta rendición de cuentas pues en la visita de verificación que realizó la unidad de cometo se acreditó que no se encontró el bien inmueble consistente en un puesto de un modelo 1981 con lo que se vulneró lo dispuesto en los artículos 25 inciso G 40 y 46 del reglamento de fiscalización del instituto los cuales establecen las reglas para los sujetos obligados respecto del reporte del activo fijo en mención aunado a ello se estima que la calificación fue correcta pues la revisora estudió debidamente las circunstancias del tiempo modo y lugar el tipo de infracción considerada como omisión y cometida de manera culposa el tiempo lírico tutelado la singularidad de la falta las condiciones externas y los medios de ejecución y realizó correctamente la individualización de la asociación en tal sentido se propone confirmar las sanciones propuestas por el consejo general para el partido verde ecologista de méxico consistentes en la molestación pública por cuanto hace a las faltas formales y en multa de 625 días de salario mínimo vigente en el área de fiscalización de ese informe equivalente a 38 mil 362 pesos con 50 centavos por las faltas sustanciales por último en lo relativo en lo relativo al asunto especial 8 de este año el cual resultó del envío de la resolución R-I diagonal UF diagonal OED guión A2013 guión 009 diagonal 15 emitida por el consejo general del instituto electoral del estado el pasado 30 de abril correspondiente a la revisión del informe representado por pacto social de integración partido político bajo el rubro del sostenimiento de actividades ordinarias permanentes atinente al periodo del primero de abril al 31 de diciembre de 2013 esta forense estima que lo conducente es confirmar la resolución de mérito pues de su análisis en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 53, 392, 392 y 393 del código comercial se advierte que la calificación de las observaciones existentes se realizó correctamente lo anterior porque la autoridad revisora también realizó una adecuada individualización de la sanción ponderando la naturaleza de las infracciones las circunstancias de tiempo modo y lugar analizando si se trataron de conductas dolosas o culposas la trascendencia de las normas transgredidas así como de los valores jurídicos tutelados la reiteración de las conductas la singularidad o pluralidad de las faltas y a partir de todo ello procedió a establecer la gravedad de la infracción y su consecuente sanción en efecto del análisis de la resolución de mérito se observó que las infracciones solo derivaron en el retraso omisiones y deficiencia en la documentación presentada y a pesar de ella la autoridad fiscalizadora sí tuvo certeza del origen y destino del gasto de robado por lo cual no puede traducirse como una obstaculización y en tal sentido no se transgrede de los principios rectores de la fiscalización aunado a lo anterior el calificativo resulta concurrente con la sanción en CONER la cual consiste en la amonestación pública esta cuenta señora magistrada y señores magistrados señores magistrados están a su consideración los proyectos de la cuenta a novedad intervenciones señora secretaria general de acuerdos sirva de tomar la votación correspondiente como lo indica presidente magistrado a favor de los proyectos gracias magistrado magistrado a favor de los proyectos gracias magistrado magistrado con los proyectos gracias magistrado magistrado presidente me informo con los proyectos de resolución han sido aprobados con la comunidad en consecuencia respecto del recurso de apelación de EEP y un a y un 002 diagonal 2015 se resuelve primero se declara infundado el recurso de apelación presentado por el partido Movimiento Ciudadano en contra del acuerdo CG diagonal AC y un 008 diagonal 15 en términos de considerando cuarto de esta sentencia segundo se confirma el acuerdo CG diagonal AC y un 008 del consejo general del instituto electoral del estado por el que aprueba diversas reformas al reglamento del instituto electoral del estado en materia de transparencia y acceso a la información pública en términos del considerando cuarto de esta falla respecto del asunto especial PEE y un a e y un 005 diagonal 2015 se resuelve primero se amonesta públicamente al partido político verde coloquista de México respecto de las conductas calificadas como formales en atención a lo de actividad en el considerando segundo de esta sentencia segundo se impone una multa consistente entre 125 días de salario mínimo vigente en la época en que acontecieron los hechos imputados que a razón de 61 pesos con 38 centavos equivale la cantidad de 38 mil 362 pesos 50 centavos en términos de lo deslimino en el considerando tercero de este fallo debiendo informar a este organismo jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra en términos del considerando segundo de este fallo tercero se conmina al ente político sancionado para acatar lo ordenado en el artículo 46 del reglamento de fiscalización del instituto electoral del estado en términos del considerando de acero de esta sentencia cuarto se informa la secretaría de finanzas y administración del estado de puebla para los efectos legales a que haya lugar respecto del pago de la multa impuesta al partido político verde ecologista de México de acuerdo al contenido en el considerando de acero de este fallo respecto de un 008 de abonar 2015 se resuelve primero se confirma la resolución r yon d y c diagonal uf diagonal o r de yon a 2013 yon 009 diagonal 15 del consejo general del instituto electoral del estado de puebla de 30 de abril de 2015 segundo se sanciona al partido político pacto social de integración con amonestación pública en atención a las observaciones calificadas como formales y leísimas conforme a lo que se sustentó en el considerando segundo de este fallo secretaria instructora Karina Ruiz Granillo sirva a se dar cuenta con el proyecto de sentencia que como consideración del pleno señoras y señores magistrados doy cuenta con el proyecto de resolución del asunto especial TEEP guión AE guión 009 diagonal 2015 el presente proyecto versa sobre las observaciones aprobadas por el consejo general del instituto electoral del estado el 30 de abril de 2015 mediante la resolución identificada con la clave R guión y diagonal UF diagonal CAM guión 001 diagonal catorce relacionada con el dictamen DIC diagonal UF diagonal CAM diagonal este guión 001 diagonal catorce emitido por la unidad de fiscalización correspondiente al estudio del informe de gastos de campaña presentado por la coalición Puebla Unida bajo el rubro de actividades pendientes a la obtención del voto relativos al proceso electoral estatal ordinario 2012 2013 en relación a esta resolución resulta tinente señalar que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado adquirió faltas formales y sustanciales determinando calificar como faltas formales las identificadas con los números del 1 al 5 del anexo 1 y 1 al 9 del anexo 2 del dictamen consolidado bajo bajo este contexto este órgano constitucional autónomo considera correcta la calificación respecto a la falta considerada formal ya que para el estudio de la misma se tomó en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la conducta el tipo de infracción las circunstancias de modo tiempo y lugar la condición intencional o culposa de la falta la trascendencia de las normas violentadas los resultados sujetos objetivos de la irregularidad y valores jurídicos tutelados de igual forma se estima que individualizó adecuadamente la sanción calificando la gravedad de la falta poderísima pues tomó en cuenta la existencia de reincidencia y en su caso si existió o no un beneficio para el infractor ya que su conducta se derivó únicamente en una falta de cuidado lo que conduce a la imposición de esa sanción siendo esta la idónea para disuadir a los entes políticos a que no reincitan en cometer la violencia en este entendido al tratarse de meras faltas formales que sólo ponen en peligro el bien jurídico tutelado ya que no acreditan el uso indebido del recurso que se desotólogó lo procedente es que este tribunal electoral ratifique la sanción impuesta por la autoridad revisora consistente en una molestación pública a los partidos políticos acción nacional de la revolución democrática nueva alianza y partido compromiso por pueblo por cuanto hace la falta sustancial este organismo jurisdiccional estima conducente expresar que adecuadamente la autoridad revisora determinó que la falta cometida por la coalición pueblo unida se calificó como sustancial pues del análisis que efectúa la documentación que integra el informe presentado por la misma se comprobó que por sí solo no rebasa los toques a los gastos de campaña sin embargo al acumular los gastos reportados por los partidos políticos que participaron en candidatura común se concluyó que los candidatos a presidente municipal de gochina Luisán Martín Texmeduca apoyados en candidatura común por el partido de trabajo y la coalición Puebla Unida así como el hecho de que este último municipio también registró apoyo en candidatura común por el partido pacto social de Integración Partido Político excedieron el tope de gastos de campaña que fue establecido en el acuerdo CG AC 039 13 que aprobó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado en este entendido y en términos de lo argumentado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado se establece que efectivamente la coalición no se apegó a los topes de gastos de campaña por lo que se transgrede lo esticulado en los artículos 237 del Código Electoral Local así como también los diversos 73 137 y 242 del Reglamento de Fiscalización pues el objetivo es evitar o disminuir la incidencia de intereses particulares así como el que se establezca el mecanismo para garantizar la equidad en una contienda electoral por lo que hace a la individualización de la sanción este tribunal electoral estima oportuno señalar que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado acertadamente impuso la sanción pues como en cuenta la conducta la violación el bien jurídico tutelado y las circunstancias que incluyeron en la exteriorización de la misma de igual forma al ser la coalición una alianza de partidos la entidad administrativa se ciñó a lo dispuesto en el artículo 240 y 244 fracción segunda del reglamento de fiscalización en este entendido lo conducente es que este organismo jurisdiccional ratifique la sanción impuesta por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado al Partido Político Acción Nacional con una multa de 5.734 pesos y al Partido Político de la Revolución Democrática con una multa de 1.152 pesos es la cuenta señores y señores magistrados señores magistrados está su consideración el proyecto de resolución si no hay intervenciones señora secretaria general de acuerdos sirva de tomar la votación correspondiente como lo indica el presidente magistrada Claudia González a favor de los proyectos gracias magistrado magistrado Francisco Faria en consecuencia se resuelve respecto al asunto especial EEP yon a yon 009 diagonal 2015 se resuelve primero por cuanto a las conductas formales se ratifican todas y cada una de sus partes la sanción impuesta por el consejo general del instituto electoral del estado de puebla por lo que se amonesta públicamente a los partidos políticos de acción nacional de la revolución democrática nueva alianza y partido compromiso por puebla en términos de lo comentado en el considerando segundo de estas resoluciones segundo respecto a la falta sustancial impuesta por el consejo general del instituto electoral del estado de puebla se ratifican todas y cada una de sus partes por lo que se impone multa consistente en 5.734 pesos al partido opción nacional y 1.152 pesos al partido de la revolución democrática debiendo informar a este organismo jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes a que ocurra ocurra lo anterior conforme los delimidos en el procederano segundo de este fallo tercero si informan la secretaría de finanzas y administración del estado de puebla para los efectos legales a que haya lugar respecto del pago de la multa impuesta a los partidos políticos referidos en el punto resolutivo no viendo más asuntos de la tarde siendo las 12 40 minutos del día exacto a la continuidad la sesión gracias